Les dije que la princesa no quería nada bueno. Bueno, prefiero estar atada aquí que quedarme en casa jugando ese tonto juego fiscal. Yo secundo eso. Oye, este juego... ¡Silencio! Es hora de encender mi vela, que de hecho es un cohete que las mandará directo al sol. Nada cool. ¡Alguien ayúdenos! ¡Adiós, verdadoras! ¡Especialmente, Bambón! ¡Atención a todos los diesteros! ¿Eh? ¿Qué? Las chicas superpoderosas tuvieron que hacer un viaje inesperado y me dejaron a cargo. Mi deseo de cumpleaños se volvió realidad. Soy oficialmente la mejor, la única, la más poderosa superheroína de saltadilla. Esta es la cereza en el pastel. ¿Qué tal? ¿Qué sucede? Soy yo, Mojojojo. ¡Mojo! ¡Estás arruinando todo! Pero así es como Mojojojo se divierte, arruinando fiestas. Ah, por cierto, gracias por invitarme. ¡Oh, qué rico helado! Esto sí que es una fiesta. ¡Ayuda! ¡Princesa, sálvanos! Ah, mira, la verdad no hago eso de salvar a la gente. La verdad me enfoco más en mí. Lo siento, chicas. Debí saber que la princesa quería tenderme a una trampa. Debimos quedarnos. Estuvo mal que nos fuéramos. No. Estuvo mal que las obligara a quedarse en casa si no querían. Solo estaba celosa. No fue tan divertido ahí sin ti, la verdad. Sí. Todo es más divertido cuando estamos juntas. Gracias, chicas. Creo que eso incluye volar hacia el sol. Nunca pensé que acabaría así. Eh, creo que yo sí. ¡No! ¡Monstro! Yo declaro esta fiesta oficialmente arruinada. Nadie es mejor arruinando fiestas que Mojojojo. Las chicas superpoderosas. ¡Ay, pero ¿cómo? La próxima vez que mandes un cohete al sol, no lo construyas de cera. Esa cosa se derritió más rápido que un trozo de mantequilla sobre una mazorca caliente en un picnic del 4 de julio. ¿Por qué nada funciona como debe ser? ¡Me odio, bombón! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡No!